¿Qué ha habido raza? Me acaban de llegar estos tres acordeones marca Montanari, son tres modelos diferentes son acordeones de gama económica para principiantes esta marca la voy a estar distribuyendo, la puedes conseguir en mi página de Facebook por si no sabías tengo una página de Facebook de compra y venta de acordeones son nuevos usados, dos tamaños de todas las marcas y ahí voy a tener en venta estos acordeones, busca la página se llama acordeonblog espacio compra guión venta pero bueno esta marca es relativamente nueva así es que decidí hacer un review para que lo conozcan para que escuchen su sonido, para que vean todos los detalles antes de comprar un acordeón son tres modelos diferentes, estos dos son muy similares nada más que a mí en particular me gusta más este bueno ahorita se los voy a enseñar, voy a hacer un unboxing de este acordeón después voy a sacar los tres y voy a hacer un pequeño review de cada uno para que lo vayan conociendo vamos a empezar con este acordeón, es el modelo Montanari MG es un acordeón de 31 botones para empezar pues yo creo que el embalaje así como te los mandan pues está bastante bien digno de cualquier acordeón de gama alta aquí vemos que viene en un estuche porque ya viene con estuche dentro de una bolsa vamos a crear el estuche bastante bien protegido dentro de esta bolsa viene el estuche bastante práctico que traiga un estuche porque lo protege también durante el envío está bastante simple pero eficiente creo viene con esto con esponjas bueno aquí traemos estas correas trae dos correas que al parecer son bastante largas lo que es bueno y trae este sujetador de las correas después viene el acordeón que también vemos aquí trae una protección para el envío que de hecho esta es parte del estuche entonces sirve bastante bien porque el acordeón prácticamente no se mueve nada cuando cuando lo transportes en este estuche el acordeón también viene en una bolsa y esto vendría siendo el modelo MG está bastante bonito a mí me gustó mucho pues todos los detalles que trae ya ves trae el fuelle con su rombo sus detallitos, sus esquineros sus figuritas pedrería la parrilla pues bastante padre que está los botones de otro color de un color que no es blanco entonces eso también le da un extra esta parte de aquí del diapasón no sé de qué material sea pero viene también cubierta con celuloide entonces también yo creo que es un punto extra así puedo ver el broche pues es un broche de los buenos aquí también la agarradera en esta parte traemos el jalón que se puede ajustar ahí ya lo ajustamos al tamaño de la mano y lo que quiero que vean aquí son los botones los botones están bastante bajitos a comparación de los acordeones de esta gama y también quiero que vean que prácticamente no suena nada ahorita lo vamos a escuchar ya que le pongo las correas voy a sacar los otros acordeones para que ya los tengamos todos listos pues bueno amigos ya tengo aquí los tres acordeones desempacados les quiero mostrar algunas diferencias que tienen entre los modelos por ejemplo empezamos con este que es el modelo más económico en cuestión de fuelle los diseños está muy bien son iguales los tres los botones son igual a los a los acordeones de gama económica pues de color blanco este un poco más pequeños a lo mejor que estos otros pero lo que me gustó es que no suena no se ve el golpeteo lo que me gustó de este por ejemplo una diferencia de las que hay es esta correa de este acordeón a este obviamente pues es una correa funcional y por ejemplo lo que me gustó de este es que se puede ajustar la correa de los bajos y pues una diferencia estética es la parrilla es una parrilla pintada o no sé si sea celuloide se me hace que es celuloide y esta es una parrilla cromada y acá de este lado tenemos el de tres registros también que es una parrilla de aluminio y con celuloide trae sus tres registros en cuestión de esta de esta correa para el fuelle es igual al primero y también trae el ajuste para para el la correa de los bajos igual los botones este suena todavía menos pero bueno ya es cuestión de percepción los botones los trae a una muy buena altura y una diferencia también es que las correas no sé que material sean no creo que sean de piel pero son muy muy pequeñas o son más pequeñas que las de este acordeón de hecho estas correas son iguales a las del primer acordeón que bueno para principiantes yo creo que están bastante bien como quiera están bastante buenas a la vista están muy muy decentes si se pueden hacer más largas aquí trae todavía algunos agujeros para estirarlo más ahorita vamos a hacer la prueba con las correas que son las más largas para que sea más cómodo y pues ahorita se lo voy a poner y vamos a escuchar su sonido y pues bueno ahora sí llegó el momento de la verdad vamos a escuchar el sonido de esta nueva marca de acordeones que cabe mencionar que es de manufactura china pero el sonido por el precio y todo lo que te ofrece esta marca yo creo que está bastante bien voy a aprovechar de una vez para decir los precios bueno no puedo decir los precios exactamente por cuestiones de políticas pero les voy a dar un rango los acordeones estos tres tienen diferente precio pero están en un rango de 5 mil pesos hasta no pasan los 11 mil pesos cualquiera de estos acordeones estos precios están por debajo de algunas otras marcas que utilizan línea económica pero yo creo que en calidad pues está un poquito mejor a mi parecer por todo lo que te ofrece pero pues ya ahora sí escuchen ustedes y decidan ustedes que no pasan de ninguna de ninguna a mi parecer suena bastante, bastante bien y pues bueno, ahora si llego el turno de este otro modelo que a primera impresión suena un poquito más fuerte para mi gusto no es que este está en tono de sol vamos a ver que tal se escucha bueno, ahora toca el turno de este modelo el de S3 es de tres registros tanto en tono de Fa trae sub bajos también vamos a ver que tal se escucha está bastante bien el master vamos a ver con el otro y pues van de caba rosa el unboxing y un pequeño review de esta nueva marca acordeón montanari de línea económica espero que les haya gustado en realidad a mi me gustó bastante el sonido por el precio la relación precio-calidad yo creo que está excelente lo recomiendo mucho ya saben si lo quieren comprar si quieren adquirir algún acordeón busquen en la página acordeón blog compra-venta y lo podemos mandar a toda la república mexicana y a Estados Unidos también pero no es que 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 no